Candidatos y los medios. Desenvolvimiento, rodaje, estilos y tonos. Una buena dosis de templanza y construcción de carisma. Sergio Massa comenzó allá por 2003 a tener sus primeras apariciones públicas por estar al frente del ANSES. Entrevistas mano a mano y algunas en estudios de televisión. La irrupción de Javier Milei en los medios es bastante más reciente. Ocho años pasaron de esta presentación ante las cámaras. Yo soy Javier Milei, soy economista jefe de la Fundación Acordar. No sé de famoso como economista, pero sí como rockstar. Eso fue en abril del 2015. ¿Qué hacía Massa ese mismo año, pero dos meses antes? Vueltas de la vida. Fátima Flores caracterizando a Gilda, cantando a dúo con el aquel entonces candidato a presidente del Frente Renovador. Pero el canto no es solo una, entre comillas, cualidad del tigrense. El león también ruge en modo Leonardo Fabio. Cantar, bailar, mostrar humanidad suma. Milei llegó hasta acá con su estilo desbocado y disruptivo. Massa padeció los pesares del couchismo. Hola, soy Sergio Massa y te quiero hablar a vos que estás en Formosa. Y te quiero hablar a vos que estás ahí en Córdoba. El famoso compilado de spots, Tajay, le valió bromas que Massa buscó capitalizar. Milei en las redes y estudios de televisión es todo un fenómeno. Enérgico, polémico, voraz y al fleje de la violencia verbal. ¿Hacía falta que lo mezclaras con mis libros? ¿A qué, Inés? A esa basura de libro. A mí no me vengas a correr con esa pavada. Se pasó de salame. Milei. Se pasó de listo. Y no te da para pasarte conmigo porque te estropeo. Si a Milei tuvieron que aconsejarle que baje un cambio con el tono, amasa que dosifique su sonrisa. El horno no está para bollos. De cara al debate, cada cual irá con su integridad pero con una hoja de ruta. Frases, miradas, gestos, todo será analizado para llegar al sillón que tiene lugar solo para uno.